Se supone que estás muerto Oye, oye, ¿eh? Madre tío, como esté con el otro me pega un tiro en los huevos, tío ¿Ese es el concepto de motivación? El coronel ha montado un capo de trabajo al sur de la isla Para los no aptos Algunos requieren un estímulo extra Seguro Vamos, sígame Sí, señor Sí, señor ¿Qué? Ahí con los demás Suerte, Saint John Te han pillado también, ¿eh? Bojonudo Eh, tío Qué bien volverte a ver Yo, no, el hijo del predicador Taylor, ¿por qué repites siempre eso de hijo del predicador? Solo estoy de coña, tío ¿Tuviste suerte? ¿Qué? ¿Esa mujer que andabas buscando? ¿La que iba contigo? No Quiero vuestras joyas, relojes y toda esa mierda Venga, la bolsa Claro, tío Lo que tú digas Lo que tú digas No se os permiten efectos personales Además, os los acabarán robando Venga, afloja Ah, nos los acabarán robando Y una mierda, joder ¡Firmes! ¡Ojo! El coronel Me ha tenido toda la pinta el coronel, la verdad ¿Qué pasa, loco? Descansen ¡Descansen! ¡Descansen! Los visitantes No son bienvenidos Están aquí Porque se les ha invitado Reclutados por mis leales oficiales Cuando respondan, empezarán por su nombre Apellido delante Ahí voy, igual que todos Nombre ¡Joder! Atkins Crystal Señor ¿A cuántos hombres ha matado? ¿Antes o después? Responda a la pregunta ¡Que te follen! Todos hemos hecho cosas De las que avergonzarnos Para Sobrevivir El todopoderoso lo entiende Y lo perdona Pero aquí En el justo de su mujer Están las huellas de Satán Tatuajes de prisión Prueba de lo que una vez fue Y sin duda Aún es Es gente como ella La responsable de hacer caer La va a matar Entiendo, ¿no? Al campo de trabajo ¿Qué? ¡Que os oyen a todos! ¡Gilipollas paletos de mierda! ¡Suéltame! ¡Me cago en todo! ¡Suéltame! Ah, pues a que le va a matar, tú ¿Y este? 490 euros la edición Me parece raro Nunca he estado en prisión He matado a nadie Nada de eso He estado en la mierda Mucho tiempo Sí, vamos Sé disparar Mi padre me llevaba de caza Cuando era un chaval A un campamento Cerca de Clamath Falls ¿Y usted qué hijo Sabe disparar? Señor Deacon Sí, se ha disparado un arma Es un errante La mano derecha Décima de montaña Irak Afganistán Si vio con honor No me mienta Lo sabré Un periodo de servicio Con honores Y odié cada puto segundo No mentiras Buen hombre Levante la mano derecha ¡Ojo! Jura solemnemente Apoyar y defender La nueva constitución De los Estados Unidos Contra todos los enemigos Naturales o antinaturales Dar testimonio Y respaldarla Y obedecerla Que vamos a ser soldado Gente Todas las órdenes Sin discusión Así Lo juro Lo juro Venga conmigo Venga conmigo El capitán Curi No me trae Muchos reyotas Últimamente Tendrá buena opinión De usted Llevo mucho tiempo En la mierda Tú Que no le tengas Al capitán Con ya Corre Sí señor Como cualquiera Señor Bien Bien Dentro El doctor Le examinará Tengo esto Tiene muy buena pinta Tiene muy bien montado Tiene muy bien Tiene buena pinta Todo esto Lo que yo dije Una puta malaya por afuera Y mira que está rodeada Por el río Pero es normal Una quemadura bastante fea ¿Cómo te la hiciste? Me peleé Con una estufa de leña Una estufa ¿Eh? ¿Quién te la vendo? Yo No está mal Nada mal Gracias Manténla así O vas a perder ese brazo ¿Entiendes amigo? Sí Sí Entiendo Quiero que pases por aquí En unos días Entendido Bien doc Oh Apto para servir Lo hará bien ¿Saldrás a la mierda a buscar? Lo siento doc Ya tiene novia Está prometido Déjeme adivinar La bruja de Wizard Island Vaya con Dios Lo hace amigo Vamos hijo Normalmente no tolero la insubordinación Eso de llamar a un oficial bruja Pero hago excepciones Con los oficiales más excéntricos Sí señor Hago excepciones Porque cada hombre y mujer Aún con vida Tiene un papel que cumplir Y cree en Dios En John No me lo he planteado Ya va siendo Tiene un plan Para nosotros Para todos Caracas amigo Me voy para el lado Y no No quiero spoiler Me está diciendo para aquí Si quiero un spoiler Obviamente no Y de hecho Si lo dices Baneado Que vas Del tirón Instabanet Señor Baneado Truco Este lugar Tuve una visión Oh Nada tan grandioso Como lo del Antiguo Testamento Sin carros de fuego O arbustos ardiendo Me desperté una mañana Antes de que la plaga de Dios Cayera sobre el mundo Y supe Que este Era el lugar Crater Lake Wizard Island Lo llamo El Arca El Arca Conoce la historia Del Arca de Noel Hay una película muy guapa El Arca de Noel De hecho Una de las últimas Que es muy moderna Está guapa Vamos ya Oprey Muy chula la película Del Arca de Noel Muy chula A mi Bueno No sé Me interesa Todo el tema de la historia Un poquito general Vamos a pertrecharte Historias en general Y no Tenemos mucho En lo referente a uniformes Siento decirlo Pero Creo que Oh Aquí Pruébesela ¿Voy a llevarlo así como un parguela? No creo No creo Normalmente los nuevos reclutas Empiezan como soldados rasos Pero como El capitán Curie Ha dado fe De su experiencia En el terreno Usted empezará Con el rango De cabo Enhorabuena Hijo Gracias señor Me ha visto la réplica Del anillo 23 euros En Ebay A ver Otro me parecía muy raro Sabes ¿Y bien? ¿Qué andaba diciendo? Me hablaba del arca Señor Sí Después no sirve de jisco No lo van a ir hombre Lo que ve aquí Es solo una pequeña Coño si era algo Que he preguntado yo antes Existe toda una red De huevas Y conductos Que llevan hasta La cima del cono Cuando hayamos acabado Se llenarán De cientos de semillas Plantas Archivos Y libros Puede que el mundo muera Pero nuestros logros En medicina Ciencia Y tecnología No morirán Con él No señor Digo Está muy guapa esta zona Es más que un arca A cabo Es una fortaleza Un baluarte Un baluarte En la puerta norte Acumulamos la munición suficiente Para enfrentarnos A los engendros Rifles Granadas Metralletas Y lanzamisiles A tope Tenemos equipo Para hacer munición De todo tipo Vamos Que están preparados Entre tu y yo Vaya Y por cierto Lo que iba a comentar antes Tema de spoilers ¿Vale? Ahora por si acaso No lo recordé Vale Este va a ser el campamento Entiendo ¿Verdad? ¿Me va a dejar ya libremente? Creo que no Suena muy bien La verdad Muy bonito Su tala y quema Parará renacuajos y zánganos Pero no despejará la autovista No No parará las hordas señor Lo sabemos Cabo Las hordas Son una bestia Completamente distinta ¿Verdad? Pero tenemos un plan ¿Cuál señor? Benjamin Franklin dijo Al fallar en prepararte Te preparas para fallar Nosotros No fallaremos Bonito Me gusta actitud de ese hombre Me gusta Misión No fallar Por supuesto El corazón del ejército Vive aquí En la puerta Listo cuando de la orden Las tiendas alojan A cientos de mujeres Y hombres como usted Que han jurado Dar la vida Por la lucha Pero espero Algo más de usted Una tarea Que requiere Más que la ¿Te imaginas? Está así la vida real Lo que necesite Chaval Tío Mucha Es poca charla Y no es coña ¿Vale? Es poca charla Para los que estamos viviendo aquí Que es súper ¿Sabes? Media hora Para 10 cocinas Que me ha dicho tú ¿Está bien, teniente? Oh Eh, coronel Disculpe Demasiada acetona En esa tanda El teniente Weaver Es nuestro ingeniero químico Trabaja en nuevas Fuerzas Reventar cosas Derrotar al enemigo Eso Lo siento Pero, sí Eh, me llamo Weaver James Saint John Deacon El rollo de la milicia Es para impresionar ¿No, coronel? El cabo Saint John Es nuevo en la unidad de Curie Si necesita algo De la mierda Él es su hombre Oh, genial Toma, necesito un par de cosas ¿En qué trabajas? Un nuevo agente gelificante Combinando ácido nafténico Y palmítico ¿Estás haciendo napal? Sí Sí Este tío controla Ha sido suerte Siento interrumpir Oh, cuando quiera Eh, coronel Estoy muy cerca, coronel Muy cerca Sí, sí, claro Eso es bueno Eso es muy bueno Si nada más Llegate a pasar con la cetona Un buce que no estarás La verdad Eso es todo, teniente Ya Y todo ¿Quién demonio será la bruja, tío? De nuevo mis disculpas Por mis excéntricos oficiales Nada, señor A ver Si nuestra mujer está viva Que intuyo que sí No nos lo mostrarán ahora, ¿no? Será como lo último del juego Entiendo, ¿no? Aunque creo en la obra del teniente Weaver Ahora No creo que esa bruja sea nuestra mujer Aunque creo Podría ser el camino A la victoria A ver Dentro Dentro Bueno Juto, Sam Vale, ¿qué es esto? ¡Oh! Tengo lo del formulario de solicitud ¿Te parece esto suavizante? No me lo creo No, señora ¿Por qué no lo lees? ¿Qué es ella? Ingredientes activos ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? Cloroformo Y Alfa Terpina Joder ¡Fuera! ¡Largo! ¡Uuuh! Matt, no puedo hacer esto Si soy yo la que tiene que ir a buscarlo Está solucionado Teniente Whitaker Este es el cabo Sam John Es un nuevo miembro de la unidad de Curi Tiene experiencia fuera en la mierda ¡Qué guay, tío! Ingredientes activos Cloroformo Alfa Terpina Alcool Bencílico Acetato Dezido Suficiente ¿Cuándo empieza? Eso Es cosa suya Prosiga, teniente ¡Qué fuerte, tío! Déjenos Firme, soldado Sara, soy... No A que está con el otro No me lo creo Estás muerto Se supone que estás muerto Madre, tío Como esté con el otro Me pega un tiro en los huevos, tío Espera Espera un segundo No lo entiendo No podré encontrarte Yo pensé que habías muerto Y... No No se pasaron Y... Tuvimos que ir al sur Nero dijo que nadie salió viva Nero no Encontré a Brian Y conseguí Gozar la batalla Y pensaba que no Pensaba que no iba a volver a verte Tío, es la persensación, ¿eh? No es coña, pero... Que llevas buscando muchísimo tiempo A alguien que quieres mucho Y que cuando llegas o lo que sea La encuentras Está con otra persona Es como en plan Tío, me pego un tiro en los huevos, tío No No Oye, podemos salir de aquí ahora mismo Elegir una dirección Y no mirar atrás Vamos No No, Ticon No puedo Madre mía, qué feo, tío Va a ser eso, tú ¿Te están obligando a quedarte aquí? No No lo entiendes No Estamos librando una guerra ¿No lo ves? Es una guerra que podemos ganar Me he venido a liberar una guerra Puedo ser útil Puedo cambiar las cosas, pero... No puedo irme contigo Tengo que quedarme aquí ¿No lo entiendes? Puedes quedarte aquí conmigo Ayudarme A ver si eso vale Pero como sea que estés con el otro Mira, cuando acabemos Tú decides Podemos, podemos ir donde quieras Pero, ¿por qué tiene el otro anillo, entonces? El coronel le busca O que busque menos Si estoy aquí Lo que usted diga Qué fuerte que va la palo, ¿no? En plan que... Puñalada aquí En plan tolpecho, tío Mátame No sé cuántas horas aquí jugando ¿Para qué está...? Su formulario de solicitud Asquerosa Gracias, soldado Vamos a que te parió Esperamos a ver, da igual O sea, aunque... Aunque, te digo Aunque no dejen relaciones aquí dentro del igual Es que da igual O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Echar a esta? No, la necesitas Sabes, en plan, no hay sentido Y si la echas, pues mejor Si nos vamos Nada que sí Mucha vaina ¡Qué fuerte, tú! No tengo que poner el Garrett Hay que ir para arriba ¡Qué fuerte, ¿verdad? Se nos lleva a meter el... Esto Las habilidades Aquí Tengo tres puntualidades Voy a ponerlos a... Es que este lo tengo ya prácticamente No No Vamos a ir por este Yo creo No Este sí Este sí me interesa Vale Falta uno más De este, ¿no? El tuyo Vale, un punto más Debilidad Nada No me interesa Esto Es que ese no lo quiero para nada, tío Pues tendremos que hacer este, ¿no? A ver qué es el último Ya estamos aquí en el último de este Vale, me tengo solamente Un solo punto, ¿vale? Mira, este está bueno Recupera algo de resistencia Al recibir daño Este mola Se mola El siguiente sería este, ¿vale? Venga, vamos Veo Mercurio En su formulario de solicitud ¿Sabe dónde puede haber? Voy a coger la moto ¿Qué es hoy? Debería haberte lo puesto Se saca de... El Zinabrio La unidad de Curi Localizó una mina Al norte de Diamond Lake Ve allí Llámame cuando llegues Sí, señor Tío, ¿dónde coño te le hagan la moto? Ah, ¿qué es aquí dentro? Joder, yo dando vueltas Como un hilo Voy a coger la moto Para ir arriba Deja esas mierdas de señor y usted ¿Vale? Me hace sentir viejo Pensaba que era afuera Porque, a ver, era como 150 metros Y no avanzaba No es aquí dentro Digo, eh... Lo he dicho Aunque sea así Todo muy estricto Todo muy tal Me he confundido No me jodas, tío En plan... Llevo no sé cuántos años sin verte Te está buscando Que aunque tú no sepas Que te está buscando Aunque esto ya ha sido por casualidad Tío Me parece un poco feo, ¿no? En plan... En plan... No, no puedo En plan, ¿cómo que no puedo? ¿Qué es el gilipollas o qué? What the fuck Pero sí que somos seres racionales Pero cuando está el amor por delante Dejamos de ser En plan es absurdo No sé No sé, la verdad Ahí me he sentido un poco... Uf Me he sentido un poco... Como él, ¿eh? Un poco, joder Me siento mal incluso para él, tío Bordicon Qué fuerte Qué fuerte Qué mal, qué mal trago, tío La verdad Yo te hubiera tenido que hacer esto a pie, ¿eh? Menos mal que voy a la moto Y encima no puedo ir más rápido Porque esto va a tolentito No sé, me he sentido mal por él, tío Ahora estoy como angustiado por él, precito Mira, otra cosa, tío Y si antes de la última misión Consigue nivel 3 en todos los campamentos Al final es mejor así Pero todavía me queda bastante, ¿verdad? ¡Uf! Gracias, Kirsa A ver, pues, con este hito A que no sabes por qué se hace este gesto En plan, todos los oficiales y militares A ver si el que lo sabe ¿Por qué se hace este gesto? Wizard Island se llama, ¿no? No me encargo desbloqueado Pero es que ahora nada más que quiero saber De la pava esta, tú La verdad Entre tú y yo Vamos, después de dos años Que me venga aquí Es que ahora no quiero ir para allá, tío O sea, ahora no quiero ir para allá Nada más que quiero ver a mi mujer Y ver qué coño pasa, ¿sabes? Vale Vamos Me parecería muy loco, la verdad Si ahora pudiera irme de aquí Van como si nada Esto se hace, ¿vale? Este símbolo ¿Vale? Porque esto salió en la red media ¿Vale? ¿Qué pasa? Antiguamente solo se saludaba entre sí Los caballeros ¿Qué pasaba con los caballeros? Tenían armadura puesta ¿Vale? ¿Qué tenían que hacer cuando se veían? Obviamente levantarse la armadura ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacer este símbolo Este gesto, ¿vale? En plan de Para levantarse el yelmo ¿Vale? La armadura Por eso de Se quedó A lo largo de todos los años ¿Vale? Se quedó en ese gesto Como algo Algo honorable ¿Vale? Levantar así la mano ¿Vale? Para que te levantes en esto Como, ¿sabes? Como símbolo de ¿Sabes? De respeto, entonces Voy a ver las armas Que tenemos por aquí Porque me has dicho Que tienen que haber Más tochas ¿Qué hago? A ver, ¿qué armas tiene? Ah, me imagino que Tienen que tener armas buenas Eh, tú No te he visto antes por aquí Soy Jacob D'Angelo Todos me llaman D Está muy bueno para estas armas, tío ¿Entonces Eres el tío del armamento? Sí, tío ¿Quieres armas? Tengo armas Si no la tengo No he existido ¿Sabes lo que te digo? Ah, genial Lo tendré en cuenta Está guapo Mola bastante La verdad, mola bastante Vamos a coger esto De hecho, vamos a meter toda Porque no tengo nada Vale, eso está mejor Y aquí Vamos a ponerte Y ya está Vale, sí Todo ayuda, ¿cierto? Sí, tío Tenemos que ir para otro Dice La tambora es una de las mejores armas La PPSH No sé si era esa o la La Tonson Creo que era esa La PPSH ¿Puedo seguir por aquí? A ver, ¿cómo coño puedo seguir aquí? Por aquí, vale Digo, está muy guapo Construido aquí Está muy bien construido esta zona No como en el otro lado Que eran todos unos parguelas En fin Aquí con su pedazo de muralla Y a tope, coño Lo bueno No, pero digo Si no está la Tonson Me da bastante igual Seguramente coja de aquí Algún tiempo otro arma Pero bueno En momento la Tonson O sea, la ECA Me ha bombado bastante Lo digo Me parece bastante feo Que no puede hacer nada ¿No? No puedo No, no puedo Pero tengo muchas gracias a Anonymous O sea, esa persona Anónima Gracias por ese punto de habitación Tío ¿Qué habrá sido? Anonymous ¿Todo que ir para acá entonces? Sí Vuelve al campamento Diamond Lake Pasaremos por lugares desconocidos Bueno, de hecho Todo este lugar Es desconocido para nosotros ¿Me estás escuchando, tío? Bueno, ¿esto funciona? Yo creo que esta radio no va Taylor, sí Tu radio va ¿Qué pasa? ¡Ve con Saint John! Pero o sea, ya sabes Nada Yo solo llamaba Te veo El juramento Vaya movida Taylor, estoy liado Pero, oye, oye ¿Por qué? ¿Qué coño te tienen haciendo? Yo estoy de fanería Igual, pues sí Pasan los días que mando unidos Comitan árboles Comitan aleña Y bueno Pero tú, ¿qué haces? Tu investidición Salgo a la mierda Con los consumidores Para los especiales Caballito Joder, me he hablado de eso Sí, sí Curran en En Armas biológicas Químicas Mierdas así Que arman los ejendros ¿A que sí? Sí Mira Taylor, me pira Vale, vale Oye, oye Mira, mira Tío Es que Bueno, yo Yo estoy Reconsiderando Lo Lo Del ejército Este ¿Sabes? Taylor, ¿en qué radio estás? ¿Seguro que no hay Gente escuchando? Oh, mierda Eso pensaba Tengo que irme Corto No, que sí, máquina Te digo, ahora mismo estoy un poco enfadado con Sara No es coña Un trabajo requiere de sus habilidades únicas Yo me sentiría enfadado, sinceramente Sí, señor ¿Recuerda a Vázquez? El que desertó Sí, lo seguimos hasta ese aserradero, me acuerdo Bueno, pues El sargento Leanderson era su compañero Cuando iban a arrestarlo Mató a un guardia y se escapó Vaya Con el honor de sus hombres Nuestros hombres Ahora es uno de nosotros He marcado su última ubicación conocida en su mapa Aparentemente como Vázquez No estaba solo Me da exactamente igual ¿Por qué tienes el anillo de mi mujer? ¿Por qué? Te voy a coger por los huevos Y te voy a colgar del primer árbol que vea ¿Se cree? Pero tío, no se preguntan esas cosas No sé, tío O sea, el único puto objetivo de este juego Es encontrar a tu mujer La encuentras Y no te hace ni puto caso Coño ¿No quieres saber el por qué? Joder, macho He pensado El taylor de los huevos, tío Puta madre, tío Mira que lo he visto, pero no se ve que hacer Madre mía Madre mía Están aquí ¡Huepa! ¡Hijo de puta! ¿Ha recargado o no? No ¡Venga! ¡Hijo de puta mierda enbojada que me han hecho los imbéciles estos Los portios héroes estos de mierda Sí, 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 lo siento, tío Oye, se dice que están entrando drogas delante de las narices del coronel y es buena mierda, pero tú no sabrás nada del terror No, no está nada del terror No he visto chatarra para reparar la moto, ¿qué cojones? No sé, estoy cabreado, gente, la verdad, estoy cabreado Qué pesado, hombre, Oregón Libre, tengo por culo, hombre Aparcamos la moto aquí Metemos el silencedor No sabía eso Sí, era poco Son exactamente iguales, ¿verdad? Vale, que tenemos Un lobito Mierda, lobos Una jauría de lobos ¿No puedo coger esto de aquí? Me ha puesto como de cogerlo, ¿no? ¡Para culo! Mira la hoja, tú Mami, si hay cosas aquí, ¿no? Si hay cosas, tú Madre mía, lo que hay cosas aquí ¡Eh! Hostia ¿Cuántos puedo llevar ahora? ¡Seis! ¡Qué bueno! Voy a hacer un montón Ya no puedo hacer más, ¿verdad? Vale, esto sí que puedo Ya puedo hacer más Está vibrando el mando Significa Mira el cuerpo ese Todo En la cabeza En la chota Se supone que es por aquí Ya sabes que yo no suelo ver mucho Las mierdas estas Esto es Mira, motaca Espera, ya me hace una cosita Voy a coger el cuervo este Ya que lo he matado ¿Dónde está? ¿Me deja ver al cuervo? ¿En serio? Guaya, mierda Bueno, vamos a esto Pega una buena ¿Qué coño era ese amarillo, tío? ¿Era el cuerpo? En el mapa he visto Algo amarillo, tú ¿Habéis visto en el mapa? Era algo amarillo Pero solo estaba ahí el cuervo ¿Y era el cuervo el que estaba avistando o qué? Pero hace mucho que no veo zombies, ¿eh? Es raro, ¿no? ¿Un juego de zombies? Vale, espera ahí Tengo que encontrar otra entrada Vagabundas ¿Habéis estado tendiendo emboscadas a buscadores? ¿A que sí? Me voy a quitar el silencio No, no, no me voy a quitarlo Vale, vale, vale Es que le he pegado tú ¿Eso es un explosivo? No sé qué es eso, la verdad Muchos lobos, ¿eh? ¿Cómo ha... bueno, saltado... No puedo, ¿no? Tengo que esperar a que... Que se acabe la mierda de esta, ¿no? Ah, no, voy a quitar por ahí No Tengo que esperar a que se acabe esto Puta madre Puta madre Ahí va de la vida Puta madre Oh, me mata Si que hablan, ¿no? Ya espera a que se acabe la mierda del esto, ¿eh? Madre mía Joder, sí, porque han... Han evolucionado Y por desgracia para nosotros Para muy bien, la verdad Vale, eso era para lootearlo No sé si eran de parte de la historia Me lo esquivo Y luego pego Pesado el del alegador libre, tío Ya, me quitan muchísima vida, ¿eh, tío? Me quitan muchísima vida, tú Joder, me quita toda la vida De un puro bocado, ¿eh? Eso sí, me da un montón hacer experiencia Pues todo, muchas gracias Cox, Dax, tío Me parece que se hace invitado Dice La chica, algo mejor dicho, Thompson Mata de dos tiros Tanto a los engendros Como a la mayoría de los enemigos También puede llevar 50 balas En su cargador Entonces me la pillaré Entonces Tendré que hacer misiones para esa Para tener... Para tener... Vaya Bueno, en el momento no tengo nada de dinero Va a ser para aquí, ¿verdad? Sí, te da pinta Dice Con una habilidad puede llegar Para hasta 250 Tiene que ir puto lobo, tío Ah, no No puedo pasar por aquí, entiendo, ¿no? No Tiene que dar pinta que no ¿Puedo pasar por aquí? O sea, queda pillado ¿Quieres pasar por aquí, imbécil? Gracias Vale, pues tendré que ir para la derecha Igualmente, ¿no? Aquí en la cueva está el demoni Voy a quitar esto Que no me voy a un carajo Está dando reflejo La gafa Ah, pues no Si no se puede ir por aquí Bueno, se puede ir por aquí ¿Puedo entrar por aquí? No, no, no puedo Qué mierda, ¿no? Vale, por aquí sí Hay montonazo de lobos, ¿eh? Eso sí Y entiendo también que va a haber un lobo jefe Y vamos a Tener que pelear Aquí va No va, tonto Venga, hombre, a todas por todos A venir aquí con tu Puta madre ¿Tienes tu brazalete de la milicia? Este es Pues ese era, tú Bueno, bueno, pues si se vas Vamos a pegarle a tu boca No te vayas ahora, perro No te vayas, a ver aquí Venga, por culo Más que nada por la experiencia, ¿vale? En el por culo Y además es un perro zombie Lobo zombie Que le de por culo Otro lobo del demonio Le van a dar un poco por saco a ese lobo, ¿eh? Yo creo No te voy a quitarme esto A cuchillito, gente A palo A palo limpio Se me da guay matar cuerpo Me ha dejado coger este Una granadita ahora Una palamentación Ahí estamos Hola, amigo, ¿qué tal? Me ha pegado un poquito Ya te mentigo Dale, dale, el perro este Dale, asqueroso Lo que pasa es que aquí no veo la vida que tiene Lo malo No pasa nada Ven aquí, hermoso Que no vas a darme Que no me vas a dar Me va a alterar un poquito, yo creo, ¿eh? Oh, he pesado, tú Ven aquí Que no Me va a romper el palo este Dura Dura un poquito, ¿eh? Ven aquí, navajazo Ven aquí No me huyas Que me cabreas No me huyas Que me cabreas Vale, el cuchillo no quita nada de vida ¿Qué tengo aquí, la mano? Voy a quitar el sinalizador Ahí va, no me cae ya, hombre ¿Qué botones? Círculo, vale Vale Me cae Vale, un segundito Este no me muere ni para atrás, ¿eh? Tengo puestos y azo, no Tengo balas, tío Tío, me voy a cargar más que nada por la experiencia Por lo que me dé, la verdad Tío, ¿qué vida tiene esto, loco? Nada, me he pecado otra vez Otra vez, me he pecado Venga, otra vez No tengo balas Para pegarle, tío Vale, por aquí 800, mal lado Vamos, le voy a farmear Pero como un titán, te lo digo ¿Me deja cogerle algo, no? Ah, nada Perfecto Bueno, me he dado experiencia solo Pues no me he rentado para nada Para todo lo que he gastado, sinceramente Ah, bueno, me he dado 800 de experiencia It's okay, bro It's okay Y vale, canso, vale Perfecto Y vale, canso, vale